Aplica esto en tu cara y dile adiós a las arrugas, manchas e imperfecciones en tu rostro. Si tienes la cara arrugada debido a las líneas de expresión, manchas en tu rostro y aparentas más edad de la que tienes, entonces esta crema es para ti. Para iniciar con este consejo, usaremos una banana a la cual le retiraremos la cáscara y luego cortaremos en rodajas. La banana ayuda a estimular la producción de colágeno, combatiendo la flacidez de la piel y la formación de arrugas en el rostro. Además, es un regenerador rico en minerales como el potasio, el cual le brinda un efecto anti-edad. Gracias a esto, lograrás reducir las arrugas del rostro. También tiene minerales y vitaminas, lo que favorece la producción de colágeno y elastina de la piel. Para este consejo, también usaremos miel de abejas. El envejecimiento es inevitable, pero la miel puede ayudarte a retrasarlo porque tiene muchas propiedades para prevenir la oxidación celular. Incluir productos con miel como parte de una rutina saludable de cuidado corporal evitará que tengas arrugas prematuras y mantendrá tu piel tersa por más tiempo. Por último, necesitaremos un huevo, del cual solo utilizaremos la yema. La yema de huevo contiene colágeno natural y aminoácidos que pueden contribuir a mejorar la elasticidad de la piel. Esto puede ayudar a reducir la apariencia de arrugas y líneas finas, dando como resultado una piel más tersa y juvenil. Ahora, agregaremos las rodajas de la banana a la licuadora, también la yema del huevo y, por último, tres cucharadas de miel. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Nelly Almeda, que nos mira desde Argentina, y Talía Hernández, que nos mira desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez que nuestra mezcla se haya licuado muy bien, procederemos a agregarla en un recipiente. Como pueden observar, nuestra mezcla está lista. Me gustaría que escribas la palabra, me encanta la banana, para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Rosayda Romero y Ricardo Rodríguez, que escribieron la palabra, Quiero eliminar mis várices en el video anterior. Modo de uso Con tu cara previamente lavada, aplica la mezcla por todo tu rostro con la ayuda de una brocha de maquillaje. Esto lo debemos dejar actuar durante 30 minutos. Una vez haya pasado este tiempo, enjuaga con abundante agua fría. Luego, aplícate una crema hidratante. Deberás realizar este proceso tres veces a la semana. Cada uno de estos ingredientes posee propiedades hidratantes, aclarantes y antioxidantes, que ayudan a prevenir las arrugas prematuras y el surgimiento de imperfecciones. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.